Oración a San Benito para protegerte contra los malos vecinos. Oh bendito San Benito, santo de mi devoción, tú que realizaste tantos milagros antes de marchar junto a Dios, a ti acudo en este día para pedir tu auxilio. Tú que eres experto en alejar maldades, te pido una solución. Es que tengo unos vecinos que amargan cada día de mi vida porque no saben convivir y tampoco se quieren ir. Por eso te pido, San Benito de mi corazón, que soluciones esta situación de la manera que consideres conveniente para que estos vecinos no continúen con su mal comportamiento. San Benito bendito, santo de mi devoción, yo sé que debemos ser tolerantes con nuestro prójimo, pero estas personas no entienden de razones y no hay manera que entiendan de convivencia en comunidad. Por eso acudo a ti, San Benito querido, para que por tu intervención divina soluciones este problema. A ti que estás cerca de Cristo, te pido que intercedas por mí delante de su rostro para que quiera brindarme su apoyo. San Benito bendito, santo de mi devoción, confiado estoy en este día que escuchaste mi oración. Yo sé que nunca has dejado a un fiel devoto sin respuesta, por eso tengo la confianza de que me ayudarás en esta situación. Amén. Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje.